Música Producido por Juan Carlos Maneglia y Tana Shembury, con el apoyo de la Comisión de la Visita del Papa Francisco y dirigido por Armando Aquino, se realizó el avan premier de Orerú, un testimonio audiovisual de la fe, la identidad y la esperanza que relata la espera del pueblo paraguayo al Papa Francisco a través de cuatro historias de vida la de Gaby, una niña de 13 años, oriunda del Bañado Norte, uno de los barrios más pobres de Asunción la de Mafe, de 16 años, quien lucha contra una enfermedad terminal la de Margarita, una indígena Aché, de 53 años, que lucha por la supervivencia de su tradición ancestral y la de Tati, una joven de 18 años, sobreviviente de la tragedia del ecuabolaños Bueno, la Comisión de la Avenida del Papa, bueno, nos convoca y nos dice queremos hacer un documental de este hecho tan histórico como es la avenida entonces nosotros asumimos como productores, Tana y yo, entonces nos inauguramos como productores le convocamos a Armando Aquino, que venía trabajando con nosotros en el proyecto y armamos esto, que fue un proceso, la verdad, hermoso El presidente de la República, Horacio Cartes, quien participó del preestreno se sintió emocionado con una de las protagonistas de este documental Mafe, la joven que fue bendecida por el Papa Francisco y que posteriormente falleció Me habían dicho que había una niña con cáncer que fue a todos lados y no consiguió acceder a su santidad pedí que fuera al aeropuerto y ahí se vio de una manera que nosotros ya nos retirábamos y le dije a su santidad y a una niña con cáncer que lo buscó por todos lados, no tuvo acceso y dónde está, está atrás, dimos la vuelta y bueno, hoy verlo, hoy repetía todo eso y me hizo llorar a todos, a mí me hizo llorar porque realmente algo fantástico algo que como presidente, pero mucho más que como presidente, como persona lo tengo o no como presidente, en la vida y también en la otra vida lo que me ha dejado la visita a su santidad Todo lo recaudado en las salas de cine será destinado a las historias de vida que formaron parte del documental Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color